¿Qué es un tucusito? ¿Tucusito es un pajarito? ¿Un pajarito chiquito? ¿Parecido al picaflora, al colibri? Bueno, no sé, la verdad, pero un pajarito es un tucusito o un niñito que canta como un pajarito. Ah, eso. Con permiso, perdón, regresamos de comerciales. Podremos vivir sin ropa. Podremos vivir sin energía eléctrica. Pero jamás podremos vivir sin escuchar de nuevo el... Esto es ridículo. Parece una secta esta b... Son las 7 y 5 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por la megapondencia digital que es un tucusito. Es un colibri. Es un colibri. Un colibri, exactamente. Un colibri. Exactamente, sí, yo pensaba que era como... Pero ese nombre se lo vimos nosotros acá en Venezuela, tucusito. Sí, me imagino. Tucusito, porque yo no recuerdo otro lugar en el mundo donde hayan tucusitos. No, sí, es un nombre idémico, un nombre que se le da aquí. Sí, como el tuqueque. El tuqueque, yo creo que es un único lugar que llamamos a las lagartitas. La casa superior al tucusito ha de ser el tecucusito. El tecucusito. Es cuando está en el celo. Primero está el tecucusito. Sí. El tucusito, luego el tecucusito. Sí. Y el tucusito, es cuando el tucusito está en la larva. Ah, ahí está, mira, ahí está. Porque el tucuso es como un sleeping bag que cubre al tucusito mientras se está formando. El tucuso es tucusito chismoso. El proceso de crecimiento del tucuso toma entre de dos semanas a dos años. Imagínate tú. Es variable. Entonces al momento que baja el cierre y se convierte en tucusito. Sí, bueno, está un pajarito muy chiquito. Bueno, de hecho, en el sitio donde yo voy al dentista, en el jardín, a la misma hora, todos los días se acerca... ¿Tú vas al dentista en el jardín? No, hay un jardín fuera donde está el dentista. El doctor Coleman. No, no. El titan tiene al doctor Coleman. Te digo que ese jardín es un jardín muy bonito. Muy lindo, lo conozco. ¿Lo conoces? Tengo un jardín de flores. Calores. Tengo un jardín de flores. Tengo un jardín de... ¿De qué? Tengo un jardín de rosas. No he dicho nada. Eso es más específico. No he dicho nada. No he dicho nada. Vení de un colibrí, un tucusito de esto. Si lo mío fuera la salsa o el merengue, yo no estaría aquí. Bueno, mira. Estaría trabajando para el señor César Miguel Rondón y su libro. Recuerdo haberle dado de beber a un colibrí mientras estaba volando. Yo estaba con la manguera, con el chorro de agua, mientras estaba regando las plantas. El colibrí se puso, mientras volaba, tomaba el agua. Ahogaste un colibrí. No lo vi, estaba volando y tomó el agua mientras volaba. Por favor, vale. Por favor. No lo vi, tomó su agua y se fue. Con decirte que hay colibrí tan chiquito. Es uno de los cuentos más balurdos que te has contado aquí. No es balurdo, es cierto. ¿Cómo le vas a tu un colibrí agua de una manguera? O sea, tú estás loco. Sí, yo estaba regando las plantas y el colibrí dijo, hay agua, se sacó, tomó agua y se fue. Sí. No, este, no. Era un colibrí o un pelícano. No, el pelícano. La diferencia entre un pelícano y un colibrí es... No, no, no. Es notable, claro. Es abismal, es abismal. Ahora, a mí no fue, espérate, cuéntame, ¿cómo fue la cosa? Estaba regando las plantas, estaba en el jardín y el chorro de agua estaba haciendo como un arco y en ese arco, en la cúspide del arco, llegó el colibrí y se puso a tomar agua. ¿Tú te drogas? No, por nada. A lo mejor era un colibrí de los Andes, que son mucho más grandes y digamos... Oye, porque si hicieras yo no entendería, pero necesitarías ayuda. Claro que sí, no, no, claro que no. Necesitarías ayuda, no lo haces, no. Mira, a lo mejor fue una golondrina africana. ¿Escuchas música de Pink Floyd? No, tampoco. ¿Compras incienso en la casa? No encuentro aplicación para el cuento este de Hello Kitty que acabas de contar. No, no, es Hello Kitty. Enrique Lazo tiene una... Es un cuento bastante... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Yo estaba como cofe, un arco de agua. Estaba un arco de agua, mirad, regaba las plantas, llegó el colibrí y bebió. Exacto. De ese arco. Sí, bien, ¿verdad que sí? ¿Verdad que bien, bien, bien? De verdad que sí. ¿Tú eres así? No, pero damos un beso. ¿Sí? Te vamos a... El... Entonces, ajá, pero espérate un segundo. Y entonces llegó el colibrí y en el momento, en el punto cupida del arco... De la cupida del arco bebió el agua y salió volando contento por haber bebido. Y te dijo, Guille, te tengo un mensaje. Mira, y luego... Del ala del bosque. Te pregunto algo, y solamente por salir de dudas. Luego que tendiste tu mano y alimentaste un pequeño unicornio. No, no, no. Solo quiero saber eso. No, no, no. Ningún unicornio. No, no, no. Es algo que le dijo el colibrí. Tengo un mensaje del ala del bosque. Ajá. Huye de este país o hacia el norte, a Venezuela. Mira. Que ahí no te van a hacer lo que te hagas. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Si buscan Venezuela. Guillermo, cuando salgas de la emisora, trata de irte por la puerta de atrás porque abajo está un gollum. Un gollum que anda con un cuento fastidiosísimo de que tú tienes un anillo que él está buscando. Exactamente. Y que se acaba de casar y que está muy feliz. Exacto. Él, bueno. Y que es muchas veces grande desde España. No, pero está bien, está bien, está bien. Esas cosas son posibles, además. Es posible, claro. Pasa, háganla prueba. ¿Alguna vez has ido a buscar el tesoro, el tesoro que esconde el duende al final del arco iris? Pues debería. Creo que en este momento el arco iris es maturín. ¿Eso te ha pasado? ¿Alguna vez has ido, digo, voy tras el tesoro? Tú ves, hijo mío, donde termine ese arco iris, ahí hay un tesoro. Vamos a buscarlo. No, no, no. Che, papá, prefiero seguir mezclando música. Sí, o sea, dándome mamonazo con el skate. No, no. Bueno, continuamos con el programa. Oye, por cierto, ¿y cómo sigue tu hijo de la fractura de la... Mucho mejor, mucho mejor. Está moviendo el brazo perfectamente, ha ido al colegio, puede escribir. Está muy bien. Hoy lo estoy llevando a sacarse los puntos. Qué bueno. 20 puntos. O sea, para el fin de semana podría estar listo para alimentar el colibrí. Eso quisiera. Para calmar la sed del colibrí. Te juro que es lo que está soñando todo el día. Claro. Bien, son las 7 y 9 minutos. Bueno, miren, para que comprendan la siguiente información. Yo debo dar otra primero. Este es el tipo de información que si uno no la... O sea, no hace un prólogo. No la colocas en un prólogo. En un contexto. La gente no la va a entender. Les voy a explicar entonces. Para que puedan comprender lo que les voy a decir. Debo... O sea, requiere esta información de otra información previa. La información previa es la siguiente. A ver. Cecilia Sosa lanzó su candidatura a las primarias. Ahora voy con la otra. Cecilia Sosa retiró su candidatura a las primarias. Sí, porque para que no la gente comprenda por qué retiró la candidatura, tiene que haberse enterado primero de que la había lanzado. Claro. No, bueno, yo ahora sí entiendo. Importante. Primero lo primero, luego lo otro. Ahora, yo tengo una gran duda. Yo me imagino que la habrá retirado ayer o hoy, muy temprano, tiene que ser. La pregunta es, ¿cuándo la lanzó? Por eso te estoy diciendo. Exacto. Es un cálculo. Por eso informo primero. ¿Cómo estás tú, Miguel? No, pero que no, ¿cuándo? O sea, porque... ¿Qué ves aquí, un colibrí? Pero pudo haberla lanzado ayer o antes de ayer, porque yo nunca supe qué decir. Por eso estoy informando primero que la lanzó. Pero no dijiste cuándo fue cuando la lanzó. Si fue hace un mes. Hace tiempo. Ah. Hace tiempo. Hace tiempo. Mira, colibrí, ahora sí lo estoy viendo. ¿Estás viendo? Sí. Eso a veces pasa cuando usas la misma chaqueta todos los días. Mira. Escúchame algo. Fíjate lo que te voy a comentar. Retiró la candidatura ayer la noticia. La noticia del día. Ayer fue el retiro de la candidatura de las primarias a las primarias de Cecilia Sosa. Ah, mentira. Esa no fue la noticia del día. No. No, esa no fue la noticia del día. Fue otra. Ahora, Cecilia Sosa no retiró su candidatura. Es bueno que lo sepan. Es importante esto que la gente... Yo debo corregir a pesar de ella. Debo corregirlo. Cecilia Sosa no retiró su candidatura a las primarias. Lo que pasa es que la intención de votos a su favor es tan baja que no aparecen los sondeos. Eso es lo que pasa. Cuando ustedes vean que en una gráfica que aparece el Capriles, aparece el otro, y no aparece Cecilia Sosa, no es que ella no esté participando. Es que... Es que... Bueno, no hay... Bueno, no, Moritz. Hay que avisarle a los sondeos. No hay personas que voten por ella. No, bueno, también hay generalmente un renglón que dice Capriles tal, el otro. Al final, otros. Pero lo que pasa, ella dijo que ella no consiguió suficiente apoyo económico para su campaña. Eso fue lo que yo entiendo que ella dijo. Pero haber llamado, ¿cuál es la falta de confianza? No entiendo, me lo hizo un presupuesto. ¿Cuál es la falta de confianza? Yo creo que eso es deducible, el impuesto sobre la renta. No, no sé. No lo tengo clara. Las donaciones a los partidos políticos no lo sé. Yo sé que las iglesias... No es deducible. A las iglesias... Y a las organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, de deporte. Claro. Son las 7 y 13 minutos. Ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana, Canla Mega. Escuchas Publicidad. Escuchas Publicidad.